En el vídeo de hoy os vamos a enseñar a hacer algo de bisutería y de complemento para la mujer de forma artesanal y muy original. Os voy a describir un poquito los elementos que vamos a emplear para este trabajo. No os asustéis que aunque parece que son muchos, son poquitos. Esto lo llamamos bases. Son metálicas, tienen el colgante, la anilla la tiene puesta en esta posición para que luego nos quede mejor cuando colguemos nuestro colgante. Pinturas para pintar son nuevas y ahora os explicaremos algunas características. Un barniz final, una pistola térmica, un poquito de plastilina, unos guantes, unos vasos mezcladores, un cordón para colgar nuestro colgante y estos palitos que nos van a servir para remover. Ah, y por último esta pipeta que nos va a servir para echar los colores. Vamos a empezar a trabajar y esta pieza cuadrada, rectangular, perdón, es la que vamos a trabajar. Como podéis observar, está inclinada. Lo que vamos a hacer es con un poquito de plastilina ponerla a nivel horizontal respecto al suelo. Muchas veces la gente empieza a hacer trabajos tanto de pintado como decorado y no se dan cuenta de que las mesas no están equilibradas o no están planas. Nosotros hemos puesto simplemente un poquito de plastilina porque nuestra anilla toca y nos quedaría en la fornitura lo que es inclinada. Ahora vamos a coger y estas pinturas son nuevas en el mercado internacional y lo que hacen es crear unos efectos muy bonitos sobre la bisutería. Para ello lo primero que debemos de hacer con estas pinturas es agitarla muy bien, fuerte y enérgicamente. Ahora abrimos el tapón, cogemos nuestro palo y removemos muy bien el pigmento. Vamos a remover también el rojo. Vamos a poner también otro poquito de plastilina en el redondo. Primero vamos a empezar por esta base de metal, esta fornitura de color plateada y vamos a echar el primer color, el amarillo. Para eso utilizamos esta pipeta y cogemos del color. Y ya ha cogido color. Limpiamos un poquito y dejamos caer. Como hemos cogido muy poco vamos a coger más. No importa que queden esas aguas que veis porque le van a dar un toque luego de diferente. Cuando hemos terminado con el amarillo simplemente tocamos un poquito con el rojo y también echaríamos una nota de color azul. En el caso del redondo vamos a echar color azul y lo vamos dejando caer. Ponemos esto que nos quede equilibrado. Hemos añadido lo que es el color azul y le voy a poner simplemente un toque de amarillo en el centro. Si queréis en vez de echar simplemente un toque queréis echar más podemos echar más. No sería ningún problema. ¿Veis cómo se hacen las aguas? ¿Cómo abre? Si queréis unirlas las gotas también podéis entreteneros a unirlas y os quedará otro efecto. Si os fijáis está creando unos efectos el rectangular que ahora os vamos a enseñar lo que hicimos ayer y el resultado. Esto fue lo que hicimos ayer y así nos quedó. ¿Qué debemos de hacer una vez que hemos echado el color? Proteger con una caja de cartón ponerla encima dejaríamos que secar un día completo una vez que esté seca la pieza lo que vamos a hacer es protegerla con un barniz especial como os indicamos a continuación. Vamos a utilizar estos dos barnices que es el componente A y el componente B y lo vamos a mezclar en este vaso. Para ello este barniz funciona al 50%. Ponemos tres envases echamos una parte de A vamos a ver hasta que llegue hasta a ver ahí tendríamos hasta la primera rayita cerramos nuestro barniz para que no se enorde más el rame y aquí echaríamos una parte de B el B es el endurecedor como podéis ver imaginaros que me he pasado de una cantidad de uno pues echaríamos o quitaríamos de este envase si lo hiciéramos todo en el mismo pues ya sería un problema porque ya no podríamos quitar tan fácilmente la parte que nos hemos excedido y ahora como hemos acertado pues lo vamos a usar para mezclarlo en la misma cantidad en un solo envase y así dejamos limpio este si nosotros no echamos la cantidad justa de A y B luego el barniz se nos queda blando si echamos mucho endurecedor lo que sucede es que cataliza muy rápido el barniz y se nos se nos pone duro al instante en nuestro caso como hemos echado 50% y 50% lo removemos evitando intentando no crear burbujas de aire porque como veis salen hacemos así con estos movimientos lo que hacemos es que la mezcla sea homogénea bueno ya tenemos la mezcla preparada y ahora o bien lo echamos directamente del bote del envase mezclador o bien lo podemos coger con una pita o bien también lo podemos hacer con el mismo palo ¿veis las burbujas que quedan? poco a poco van saliendo por el aire vale ahora lo tenemos con ayuda de una pistola térmica lo que vamos a hacer es eliminar todas estas burbujas que veis que salen a superficie la pistola térmica nos daría aire caliente pero no nos echaría aire caliente como un secador sino que simplemente nos va a emitir calor pero con muy poca cantidad de aire si diéramos mucha cantidad de aire lo que haría la resina se saldría por los lados porque la presión del aire nos la empujaría simplemente es pegarle un toque y ya está dejaríamos secar 24 horas bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy como podéis ver hemos hecho bisutería con unas nuevas pinturas y de forma rápida y creativa si os ha gustado os esperamos en el siguiente tutorial os podéis suscribir al canal y os enseñaremos más cositas